Y dicen que la envidia es mala, a mi me parece todo lo contrario Todas mis envidias de cada mañana, son envidias puras, son envidias sanas De la tela de tu vestido tengo envidia, de la montura de tus gafas tengo envidia De la suela de tus zapatos tengo envidia, del peine que te peina tengo envidia Del aire que tu respiras tengo envidia, del color de tus cabellos tengo envidia Del silencio de tus besos tengo envidia, de los dedos cuando acaricias tengo envidia Y dicen que la envidia es mala, a mi me parece todo lo contrario Todas mis envidias de cada mañana, son envidias puras, son envidias sanas Son envidias sanas, son envidias sanas Y dicen que la envidia es mala, envidia siempre tengo de tus palabras Envidia de mis oídos cuando les hablas Envidia de tu mirada siempre vigorosa, envidia de tu belleza eres hermosa Envidia de no ser alguien que te pertenece, envidia de no saber darte lo que te mereces Envidia de ese gran amor que tu me profesas, envidia de tu alegría, nunca vi en ti tristeza Y dicen que la envidia es mala, a mi me parece todo lo contrario Todas mis envidias de cada mañana, son envidias puras, son envidias sanas Son envidias puras, son envidias sanas